Demasiado bien, demasiado bien Por 40 años Si se va, tu me lo dijiste Bueno señores, otro chisme Otro chisme del mundo del wrestling Con HLatino Aquí dice el siguiente chisme O noticia, como quieren poner y llamarlo Hasta Becky Lynch se puso feliz Por el debut De Claudio Gastanoli En AEW Aquí les voy a mostrar Una imagen Básicamente Becky Lynch posteó La foto de Cesaro En AEW en su cuenta de Twitter Dice aquí Claudio Gastanoli buscará AEW Y el éxito que Vince McMahon Le negó en WWE Cesaro y Sabre Jr. Nos brindaron una Catedral de luchas de ras de lona Y lucha clásica europea Y al final El suizo Se impuso sobre el británico Y claramente Los aficionados De la buena lucha libre Quedaron enloquecidos Y también quienes Durante años Fueron sus compañeros En WWE Y son amigos De la vida real Becky Lynch La figura máxima En WWE Incluso se atrevió A publicar Un pantallazo De la entrada De la triunfal De Cesaro En el show de AEW Básicamente Becky Lynch Puso una imagen De Cesaro Celebrando En AEW Bueno Así que Así que Así que El comentario Ey yo Tienes otra cosa Más Debes Esa máscara De John Cena No tengo más nada Nada más Tengo una playera Ahí de Roman Reigns Eso es todo Así que Ey yo Debería hacer un Reaccionando A las portadas De los canales De Indio De WWE No está mala La idea No está mala La idea Dice aquí Juan Camilo What? Asuka tiene 40 años Yo creía que tenía Por ahí 32, 35 40 años 40 años Así que Juan Camilo Ojalá que Espero que manejen Bien a A A Cesaro En AEW Ojalá Brother Ojalá Esto es lo que Todos estamos esperando ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué machismo Encuentro yo aquí Creo que ya No hay más chismes Señores Lo bueno Lo bueno Yo lo acabo de contar Pero No se preocupen Si quieren comentarios Si quieren comentarios Seguí Seguí Adam Cole Bebet Cesaro Y Casiao Hono O Chris Hero Fueron campeones En pareja En ROH Tremendo dato De Adam Cole Bebet Tremendo dato De Adam Cole Bebet Tremendo dato De Adam Cole Bebet Oh Otro chisme Otro chisme Otro chisme Me llegó otro chisme Me llegó otro chisme La gran pregunta Del siguiente chisme Es Qué ocurrirá Con el campeonato Femenil De parejas De la WWE No Qué pasará No Qué pasará Qué pasará Qué pasará Bueno El posible fin De un oro Este silencioso Se supone Una evidencia Del escaso Impulso De la WWE Que ha concedido A dicho título Desde su creación Básicamente La gente De PW Insider Mike Johnson Ofreció Una última Actualización Al respeto Sobre el título Y dijo Él No se ha Dicho nada Si fuera Por mí Pasaría A Toxic Attraction Al elenco Principal Como nueva Campeona De parejas Ya que portan El campeonato Femenino De parejas De NXT So Cuando no se dice Nada Sobre un título Es que posiblemente Un título Se está muriendo Es la verdad Es la verdad Cuando hay un silencio Dice Seba Busca la edad De R-Truth La de R-Truth Una locura De R-Truth R-Truth 50 años R-Truth 50 años Mi bro Pero este tipo Tiene cuadrito Está fuerte Dice En el comentario Hey yo Mira los comentarios De las publicaciones De Becky Lynch O de la otra Otra publicación A ver tu opinión Porque la gente Es muy 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 picante Ese amigo Maximiliano Vamos a meternos A la publicación De Twitter De Becky Lynch Vamos a meter A lo que dijo Becky Lynch De lo de Lo que publicó ella ¿No? Voy a ver si ahora Aquí está Me voy a meter A la cuenta de Twitter Cuando Becky Lynch Publicó La foto de Cesaro ¿Dónde está? Aquí estoy buscando El post Aquí está A ver Becky Lynch Becky Lynch Becky Lynch Becky Lynch Becky Lynch Becky Lynch Ya tiene 2 millones Uff Ok Aquí veo los comentarios Dice aquí los comentarios Vamos a ponerlo aquí En los comentarios Saludos para Juan Camilo Juan Camilo Que descansen Mi bro Dios te bendiga Mañana NXT El miércoles De IW Feliz Feliz inicio de semana Juan Camilo Te quiero Mi bro Dios te bendiga Dice aquí los fanáticos Una Alguien puso la mano Celebrando Dice aquí Muy bueno Verlo de vuelta En el ring Dice aquí Becky Lynch Tú puedes postear Lo que tú quieras La W no te va a hacer Nada No te va a despedir Dile a Sacha eso Dice los comentarios Dile a Sacha Banks Eso Dice aquí Ey WTF Nosotros somos seres humanos Cármense Estos fanáticos No tienen respeto Pusieron un meme De Vincent Acá mirando Así Mirando Mirando el post Dice un fanático Me encanta esto Dice un fanático Amigos Soportan Ayudando A otros amigos Esto es muy bueno Buenas noches Juan Camilo Dios te bendiga R-Truth Dice que es el ídolo De John Cena Yo quiero a ellos En Xbox One Contigo Cuando digas Si 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 Los títulos En parejas De feminino De Raw Están muertos Yes sir Viendo las reacciones De los fanáticos En Twitter Es una locura Básicamente Cirilo A Aaron A Aaron Coe Baby Saludos para todos Es mi amigo Cirilo Saludos para Cirilo Saludos para todos 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 Deis en los comentarios Maximiliano Gracias chicos Ellos latinos Gracias por todos Por estar aquí Es hora de dormir ya Es que van a ser La una de la mañana Casi Que tengan feliz noche De todos Que descanse Miren Miren la hora Miren la hora No le miento Ven la hora Las dos de la mañana Casi Vamos rumbo Para la una Bueno Yo me voy a dormir Señores Gracias por esta gente Mañana yo voy a subir Pequeños clips El aumento épico De este streaming Para que vayan a revivir Mañana los pequeños clips Dejen su like Comenten Y suscriban Ya saben Me voy Hasta la Ok Para Maximiliano Y ahora Maximiliano Dime ahora Dime ahora Dime ahora Dime ahora Casi Me voy a dejar Así que Bueno Nos vemos Yo Algún día Tienes que hacer Un chileno Verso yo 2K22 Tremendo Tremendo dato Gracias a todos Que alcance Hey yo Cuando 2K22 Lo podemos hacer Mañana Mañana 2K22 Mañana Maximiliano Durante el día Pendiente de todo Durante el día Desde que me levante 2K22 Vamos a darle Par de horas Chileno Me voy 2K22